Pausa informativa, en el comentario fijado, y mi canal y en el perfil del canal, está el canal de mi primo, para los que les interese escuchar las teorías de Pokémon, sin más continuemos. Bueno mi gente, les quisiera pedir el favor de que dejen su like y un comentario para que el canal se recomiende y poder seguir creciendo, se los agradecería mucho. Bueno sen mas interrupción los dejo con la historia. Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor. I-52. Exámenes Chunin CH-11. Kusa Hospitality PT2 hablando pensando jutsu barra biju barra summons flashbacks, letras y configuración no soy dueño de Naruto capítulo 52. La hospitalidad de Kusa, parte 2 Naruto miró a su izquierda y a su derecha, y vio caras enojadas, llenas de descontento y rebelión. Sin embargo, no podía culparlos. Se sentía de la misma manera ahora mismo. Muy bien, escoria. Detén una línea recta y mírate los dedos de los pies, o sentirás mi vida. Naruto resopló para sí mismo. Como si ese débil pudiera hacerle cualquier cosa. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer, pequeña rata? Un hombre se burló, diciendo lo que Naruto tenía en mente para él. Sin embargo, Naruto mantuvo la boca cerrada, ya que no estaba teniendo un gran historial con su elección de palabras recientemente, y simplemente vio al hombre que habló siendo golpeado con un palo. Naruto suspiró. ¿Por qué estaba realmente aquí? ¿Cómo es que las cosas se pusieron tan desordenadas tan rápido? Flashback, en la diplomatic guest house de Kusa después de la reunión, una vez que Shizune cerró la puerta de su alojamiento en Kusa, Izumi miró directamente a Naruto. Pon un sello de privacidad. Naruto rápidamente formó algunos sellos de mano y colocó su palma en el suelo, con líneas de kanji que emanaban de ese punto hasta que cubrió la habitación antes de que desapareciera. Una vez que Izumi vio que la habitación estaba asegurada, se derrumbó en un sofá cercano. Naruto y Shizune se quedaron en silencio, sin saber qué hacer, pero viendo claramente que Izumi estaba furioso. Pasaron algunos momentos incómodos, con Izumi apoyando los codos sobre sus rodillas y cubriéndose la cara con las manos. El silencio se estaba volviendo insoportable, por lo que Naruto habló primero en un intento de romper el incómodo silencio. Un, estás enfadado. Naruto sintió un escalofrío arrastrándose por su columna vertebral cuando Izumi giró lentamente la cabeza para mirarlo, con un cierto fuego en sus ojos. Estoy enfadado. ¿Qué te parece? Básicamente saboteaste nuestra misión. ¿Qué diablos fue eso, Naruto? ¿Estabas tratando de arruinar la negociación a propósito? ¿En qué estabas pensando? Izumi gritó con una voz exasperada. Naruto se aotó por sus gritos, ya que nunca le había hecho eso antes. Sin embargo, todavía no sentía que estuviera completamente equivocado. ¿Qué querías que hiciera? El tipo estaba siendo irrazonable y era una polla enorme. ¿Esperabas que hablara de un miembro de mi familia como si fuera una yegua de cría y que yo estuviera de acuerdo con eso? Naruto respondió. Izumi podía ver que todavía estaba molesto por la situación. Suspiró antes de hablar con él con una voz más tranquila. Escucha, sé que Kyabetsu estaba siendo un imbécil, hablando así de Karin-chan, y créeme, eso no me gustó más que a ti. Tampoco me gustó cuando habló de la masacre de mi clan de la forma en que lo hizo. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Cuando mencionó a tu clan, quería matarlo. ¿Cómo pudiste hacer nada? Naruto preguntó, aunque también en un tono mucho más tranquilo, y mucho menos a la defensiva. Por la misión, Naruto. Si puedo, solo respondo como si los golpes no estuvieran destinados a ser ofensivos porque no quiero que el flujo de las negociaciones sea dictado por su hostilidad, y no quiero que sepan lo que me afecta. Quiero seguir en el tema y dejar que se salgan con la suya con cosas pequeñas si eso significa negociaciones más fluidas. Izumi respondió. No lo sé, siento que no se les debería permitir salirse con la suya con insultos como ese. ¿Eso no afecta al prestigio y el honor de nuestro pueblo? Además, no entiendo por qué lo estás chupando tanto de todos modos. Somos un pueblo mucho más grande y fuerte que ellos. Actúas como si estuviéramos subordinados a ellos o algo así. Naruto lo cuestionó. ¿Así que crees que porque somos más fuertes tenemos que hacer cumplir nuestra voluntad sobre ellos o algo así? Izumi respondió. Así es como consigues que los pueblos nos odien. Nos apuñala por la espalda. Pronto serás nuestro Okage, Naruto. Tienes que ver el panorama más amplio. No puedes tratar esto como una misión en la que puedes usar tus habilidades marciales y shinobi para conseguir lo que quieres. Otra cosa que tienes que entender aquí es que estamos aquí no solo como representantes de Konoha, sino también como representantes de Sandaime. Sabes que no quiere usar el peso de Konoha para intimidar a otros pueblos. Quiere que hablemos como iguales. Sin embargo, lo mismo no significa que tengamos que aguantarlos. Naruto respondió. Igualdad significa que estamos empezando en igualdad de condiciones. El siguiente factor que debemos tener en cuenta es el hecho de que tienen algo que queremos, y la única forma pacífica de conseguirlo es hacerles una oferta que quieran aceptar. Por lo tanto, tienen la ventaja ahora mismo. Tenemos que reconocerlo en nuestro enfoque. Izumi explicó. ¿Así que eso significa dárselo todo? El hombre estaba siendo demasiado codicioso, y lo sabes. Naruto lo señaló. Mira, eso era lo que queríamos que pensaran. Izumi respondió. ¿Eh? Naruto estaba desconcertado. ¿De qué estaba hablando? El plan era hacerles pensar que estaban obteniendo el mejor final del acuerdo, para que se sintieran bien con el trato y no sintieran que fueron estafados, y o bien estarán agradecidos a Konoha por tratarlos de manera justa y formar una mejor relación con nosotros, o tratarán de al menos mantener una relación amistosa con nosotros para sacar las cosas de nosotros. Sin embargo, de lo que no se dan cuenta es que en realidad no están obteniendo tanto de este acuerdo. Izumi explicó. ¿Qué quieres decir? Están recibiendo un montón de dinero, una revisión de su sistema médico y sellos de Uzumaki, y todavía no estaba satisfecho. Nuestra economía en comparación con la suya es enorme. Algunos pagos de rango S ni siquiera se notarán en Konoha, mientras que en Kusa, se consideraría varios meses o incluso varios años de misiones. Sin embargo, lo único que es que la capacitación médica y la revisión de la infraestructura requerirían cambios en el equipo. Equipo que solo se puede comprar en Konoha o en la Tierra del Fuego. Eso significa que tendrán que comprárnoslo, lo que significa que el dinero que les dimos volverá a nosotros y estimulará nuestra economía. Todavía tendrían un mejor sistema médico, pero realmente no recuperarían tanto como crees y también nos beneficiaría a nosotros. Izumi señaló. Podríamos haber conseguido a Karin y mejorado las relaciones con Kusa simultáneamente por muy poco a cambio. Naruto se dio cuenta de que podría haber dejado que la naturaleza personal de la misión se interpusiera en el camino de pensar lógicamente en lugar de emocionalmente, y posiblemente arruinar su misión. Tenía demasiada prisa por volver a Narumi y su equipo, que dejó que eso nublara su juicio. Estaba decepcionado consigo mismo. Le recordó la época en que él y Itachi estaban en una misión en Ame, donde Itachi se distrajo por asuntos personales y casi lo matan. Al menos ahora podría relacionarse con él y entenderlo. Entonces, ¿y ahora qué? Pregunté Naruto. Probablemente ya no podamos seguir con ese plan, ¿verdad? Izumi sacudió la cabeza. Honestamente, no estoy seguro de qué enfoque va a adoptar Kyabetsu mañana. Supongo que tendré que intentar adivinar todos sus enfoques e intentar hacer un plan para cada uno. Mala, eso. Naruto juró cuando golpeó la pared a su lado con el puño. He arruinado nuestra misión, ¿verdad? Izumi se levantó y puso su mano en su hombro. No le gustaba ver a su amiga así. Está bien, Naruto. Todos cometemos errores. No tiene sentido golpearnos a nosotros mismos por eventos pasados. Ahora hay agua debajo del puente. Lo que tenemos que hacer ahora es averiguar qué vamos a hacer en el futuro. De una manera extraña, Izumi ahora siendo tan comprensivo solo lo hizo sentir peor. Sentía que merecía que le gritara no castigaran por su fracaso. Se sintió absolutamente horrible. Necesitaba tiempo para procesar todo y pensar. Voy a salir un rato para refrescarme un poco y despejar mi mente. Naruto se lo dijo a Izumi y Shizune. Muy bien. Pero no te vayas por mucho tiempo. Quiero darte algunas ideas cuando vuelvas, ¿vale? Izumi se lo dijo a Naruto. Naruto asintió antes de salir de su alojamiento. Muy bien, Shizune-san. Tratemos de averiguar qué va a hacer Kiabetsu mañana. Izumi se lo dijo a Shizune. Shizune asintió antes de sentarse en otro sofá junto a Izumi. Había estado observando en silencio a los dos, y tuvo que decir que estaba bastante impresionada por cómo pensaba Izumi y cómo trataba con Naruto. Izumi era definitivamente más madura que Tsunade, por decirlo menos, pensó. En las calles de Kusa Naruto caminó por las calles con las manos en los bolsillos, usando su vista periférica adora para navegar sin rumbo por el pueblo mientras miraba fijamente al suelo, profundamente en su pensamiento mientras caminaba. Pronto se encontró en un pequeño puente que pasaba por un pequeño arroyo, y decidió quedarse aquí por un momento para reflexionar sobre lo que había sucedido. Se inclinó los codos sobre la barandilla y miró fijamente al arroyo de agua, que brillaba desde las estrellas de arriba y las lámparas que estaban colgadas sobre el puente, mientras dejía que sus pensamientos fluyeran como el arroyo que corría por debajo de él. No puedo creer que haya actuado tan precipitadamente, debería haberlo sabido mejor. Soy un Honin. Un excapitán de Anbu. ¿Cómo podría actuar sobre emociones como esa? Voy a ser el próximo Okage por gritar en voz alta. ¿Cómo puedo esperar ser un buen Okage si ni siquiera puedo mantener la cabeza recta en situaciones como esa? ¿Estoy listo para ser uno? Soy tan inmaduro. ¿Estoy en forma de ser Okage? Pensó para sí mismo. Naruto agitó la cabeza decepcionado. Izumi tenía razón. Estaba tan atrapado en las apuestas personales de la misión, que no pudo ver el panorama general. ¿Qué estaba haciendo? Si me hubiera tomado el tiempo para entender realmente lo que estaba pasando, habría aprovechado esta oportunidad para aprender de Izumi. Tal vez por eso Sandaime-sama me hizo acompañar en primer lugar. Debería haberla dejado tomar las decisiones. Si no hubiera apresurado las cosas y fuera más paciente, mientras Naruto se golpeaba mentalmente, sus agudos sentidos seguían activos, y notó a alguien que se acercaba a él. ¿Te importa si me uno a ti? Un hombre calvo con barba marrón con una bata verde, preguntó mientras se inclinaba sobre la misma barandilla en la que se apoyaba Naruto. Estaba a punto de terminar. Naruto respondió cuando se levantó. Ahora es todo tuyo. No sabía quién era el hombre y mantuvo la guardia alta. No hay necesidad de ser tan cauteloso conmigo, Naruto-san. Estoy de tu lado. El hombre respondió. Eso hizo que Naruto fuera más sospechoso. ¿Cómo sabía el hombre quién era de todos modos? Oh. ¿Es así? El hombre asintió con la cabeza con una sonrisa. La palabra se dio la vuelta. Escuché que tus conversaciones con Kyabetsu-sama no han ido tan bien. Escucha, no sé dónde escuchaste todo esto o quién eres, pero me gustaría que me dejaran en paz. Oh, qué grosero de mi parte. Permíteme presentarme. Me llamo Torika. Creo que puedo tener una manera de ayudarte a conseguir lo que quieres, Naruto-san. No estoy seguro de que eso sea asunto tuyo, Torika-san. Naruto respondió. ¿Por qué te importa de todos modos? Oh, pero ahí es donde te equivocas. Es asunto mío. Sus decisiones como líder afectan a todo el pueblo. Le presentaste una oferta más que generosa, pero ese hombre codicioso siguió exigiendo más, y llegó a insultarte. Las conversaciones fueron más intensas de lo que esperábamos. Eso es todo. Naruto dijo con tanto, en un intento de mantener su visión de la situación lo más vaga posible. No estaba seguro de si lo estaban metiendo en una trampa, así que quería guardar sus pensamientos para sí mismo. Seré franco y diré lo que tenemos en mente. Ambos sabemos que Konoha es el pueblo más fuerte, y no tenemos por qué tratar a sus delegados con tanta falta de respeto. El hombre es un tonto, y todos lo sabemos. Sus decisiones y su comportamiento precipitado traerán peligro y destrucción a este pueblo algún día. Torika respondió. Naruto estaba de acuerdo con todo lo que el hombre decía, pero no estaba seguro de si se podía confiar en el hombre. Escucha, ¿por qué no te unes a mí para tomar un té? Solo toma un poco de té conmigo, y tal vez puedas conocerme mejor y ver si hay algo que pueda hacer por ti. No es como pedirte que mates a alguien. Es solo un poco de té. Naruto recordó que Izumi le dijo que no saliera demasiado tiempo y su instinto le dijo que no estuviera de acuerdo. Sin embargo, Izumi también dijo que era importante hacer amigos, y que el Tencusa era importante o algo así. Su reacción instintiva en las negociaciones lo metió en problemas, así que tal vez era hora de ignorar sus instintos y probar un nuevo enfoque, incluso si no era bueno en ello. ¿Tal vez podría compensar su error ganando un aliado? Si todo se trataba de eso, no tenía que hacer nada y simplemente irse, ¿verdad? Al día siguiente, en la sala de reuniones la delegación de Konoha entró en la habitación a la mañana siguiente y se sorprendió al ver el número de personas que estaban dentro, algunas caras que incluso Izumi nunca había visto antes. Izumi se preguntó si Kiabetsu había traído respaldo en caso de que Naruto se comportara mal, confiando en los números para protegerlos. Buenos días, Kiabetsu-sama. Izumi la saludó con una sonrisa mientras entraba en la habitación. ¿Qué pasa con todas las caras nuevas? Kiabetsu simplemente asintió como respuesta a su saludo e ignoró su pregunta, lo que la hizo sentir inmediatamente como si algo estuviera pasando. Después de unos momentos de silencio en los que Kiabetsu simplemente le dio un vistazo a cada miembro de la delegación de Konoha, finalmente habló. Entonces, ¿cómo disfrutaste de nuestra hospitalidad anoche? Oh, lo disfrutamos bastante. Nos encantaron las aguas termales. Realmente estuvieron a la altura de los rumores. ¿No es así, Shizune-san? Izumi respondió, con Shizune de acuerdo con ella. Oh, es maravilloso escuchar eso. Me alegro de que los hayas disfrutado. Kiabetsu respondió, aunque le sonó poco sincero a Izumi. ¿Y tú, Naruto-san? ¿Disfrutaste de nuestro té? Naruto no esperaba que se le preguntara eso, pero asintió para ser educado. ¿Por qué sí, Kiabetsu-sama? El té estaba muy bueno. Él respondió. Kiabetsu asintió a su respuesta. Bien, bien. Me alegro de escuchar eso. ¿Y disfrutaste de tu compañía anoche? Izumi y Shizune miraron a Naruto. ¿Qué compañía? ¿De qué estaba hablando Kiabetsu? Naruto tardó un momento en responder. Esto parecía una pregunta cargada y muy probablemente podría ser una trampa. No estaba seguro de cómo responder. Um, supongo que estaba bien. No esperaba ninguna compañía, ni tomar ningún té, pero supongo que es mejor tener a alguien con quien beber en lugar de beber solo. Naruto respondió. Izumi no se sentía cómoda con la atmósfera actual y el flujo de las conversaciones, así que decidió volver a lo que era importante. De todos modos, Kiabetsu-sama, ¿has pensado en nuestra propuesta? Izumi fue cortado a mitad del discurso cuando Kiabetsu levantó la mano hacia ella, señalándole que dejara de hablar, mientras él mantenía el contacto visual con Naruto. Toda pretensión de cordialidad se había ido ahora, con una cara sería ahora en la cara de Kiabetsu. ¿Qué tan bien conoces a Torika, Naruto-san? Pregunto. Naruto podía ver que algo estaba claramente mal, y parecía estar involucrado de alguna manera. No muy bien, Kiabetsu-sama. Simplemente disfruté de su compañía durante una taza de té, teniendo que volver a mi habitación poco después para dormir. Después de todo, tuvimos un largo viaje y estábamos bastante cansados. Izumi estaba visiblemente preocupado ahora, nervioso por lo que había sucedido durante el breve período en el que Naruto estuvo fuera anoche. ¿Tienes alguna conversación interesante con el hombre? Kiabetsu preguntó. Naruto agitó la cabeza. En realidad no. Solo pequeñas charlas sobre todo. Kiabetsu asintió con la cabeza ante la respuesta de Naruto antes de llamar a su ambu. Por favor, trae a Torika-san. La delegación de Konoha miró hacia la puerta y se sorprendió cuando un hombre muy golpeado fue arrastrado encadenado. ¿Qué está pasando aquí? Izumi le preguntó a Kiabetsu, viendo que algo grande estaba pasando. ¿Ves, mi querido Izumi-san, Torika-san de aquí había sido arrestado anoche por traición contra el pueblo? Naruto se sorprendió. ¿Qué? ¿Cuándo sucedió todo esto? ¿Traición? ¿Cómo? ¿Por qué? Torika-san fue visto por última vez con Naruto-san anoche, antes de que intentara asesinarme. Kiabetsu informó a la habitación. ¿Naruto? ¿Qué está pasando? Preguntó Izumi, con la esperanza de que Naruto aclarara las cosas. Aunque es cierto que tomé el té con el hombre, no sé nada sobre lo que estaba planeando, y no tuve nada que ver con eso. Naruto respondió. Kiabetsu se rió de su respuesta. ¿Haciendo el tonto, verdad? Torika ya confesó que apoyaría su reclamo al liderazgo del pueblo a cambio de Karin cuando no pudiste conseguirla por tu oferta ayer. Naruto estaba atónito. ¿Qué? ¿De qué estaba hablando? Eso es mentira. Estás inventando cosas para incriminarme. No tuve nada que ver con lo que hizo. Oh, descubriremos quién está mintiendo cuando terminemos de interrogate. Kiabetsu gritó de vuelta. Izumi no podía soportarlo más. Se interrumpió para defender a su amiga. ¿Sabes que es parte de la delegación diplomática de Konoha en Kusa, verdad? Tiene inmunidad diplomática. Arrestarlo sería un delito grave y una violación de la conducta. La conspiración y la traición contra un pueblo también son un delito grave, Izumi-san. Él respondió. Konoha no aceptará la amabilidad de una aldea extranjera que maldicha a sus diplomáticos. Si sigues con esto, habrá repercusiones. Ella respondió severamente. No será maltratado, Izumi-san. Abu intervino, tratando de reducir las cosas. Le aseguramos que, aunque será interrogado, no será maltratado. Izumi señaló a Torika. ¿Y qué hay de él? La forma en que le cuestaste no me llena exactamente de confianza. Torika es un caso diferente. Intentó matar a Kiabetsu-sama directamente. Abu respondió. Kiabetsu asintió. Obviamente, somos conscientes del estatus de Naruto-san como diplomático de Konoha. Si bien tenemos que interrogarlo para averiguar qué está pasando, no lo maltrataremos hasta que se demuestre su culpabilidad. Respondió, tratando de apaciguar a Izumi antes de que la situación se intensificara en una posible guerra con Konoha. Izumi no lo tenía. No voy a dejar que nadie arreste a un diplomático de Konoha hasta que haya alguna evidencia concreta. Él es la evidencia. Kiabetsu respondió mientras señalaba a Torika. Hasta que escuchemos la versión de Naruto-san de la historia, realmente no sabremos lo que pasó, Izumi-san. Abu señaló. Bueno, entonces pregúntale aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué intentas arrestarlo? Preguntó Izumi. Necesitamos hablar con él en privado. En realidad es sólo un procedimiento estándar. Estoy seguro de que Konoha tiene políticas similares. Abu respondió. Izumi todavía estaba furioso, pero Naruto se interrumpe, no quería escalar las cosas. Bien. Iré a por tus preguntas. Naruto. ¿Qué estás diciendo? Izumi exclamó en shock. No hice nada malo. Sin embargo, está claro que hay cierta confusión sobre lo que pasó anoche. Si realmente sólo van a hacer preguntas, lo aclararé y volveré pronto. No te preocupes por mí. Sabes que puedo manejarme a mí mismo. Respondió, tratando de solucionar otro problema que hizo para Izumi. Kiabetsu asintió de acuerdo. Estoy seguro de que si es inocente y fue sólo un malentendido, todo estará bien. No te preocupes demasiado, Izumi-san. Sólo vamos a hacerle algunas preguntas. Te aseguramos que no recibirá el mismo tratamiento que Torika. Izumi todavía estaba preocupado, pero Naruto le echó un vistazo que le sugería que sabía lo que estaba haciendo. No estaba segura de lo que estaba pasando, pero decidió respetar su decisión. Por ahora. Con la aceptación no verbal de Izumi, Kiabetsu procedió a llamar a sus hombres. Muy. Llévate a Naruto-san para que lo cuestionen. Hace de que no sea maltratado. Kiabetsu ordenó. Por supuesto, Kiabetsu-sama. Como tú mandas. El hombre con el pelo negro largo y fluido llamado Muy respondió mientras se adelantó desde detrás de Kiabetsu para escoltar a Naruto hacia la puerta con varios ambu. No te preocupes demasiado, Izumi. Volveré pronto. Naruto aseguró mientras era escoltado fuera de la habitación. Sus palabras no aliviaron sus preocupaciones en absoluto. Izumi y Shizune se miraran preocupados. Esto no era algo que hubieran predicho que pasaría. Las cosas iban mal, terriblemente mal. Izumi ahora tenía la difícil tarea de decidir qué hacer a continuación. Fuera de la sala de reuniones, en el pasillo una vez que Naruto, Muy y la ambu estaban lo suficientemente lejos de la sala de reuniones, la ambu de repente agarró los brazos de Naruto. Oye. ¿Qué coño estás haciendo? Naruto preguntó por sorpresa mientras intentaba sacudirse de la ambu. Solo el procedimiento estándar. No hay nada de qué preocuparse. Muy respondió mientras golpeaba la palma de la mano en el pecho de Naruto, marcando con un sello. Katon. Tenro, lanzamiento de fuego. Prisión celestial. Naruto fue enviado volando contra una pared detrás de él, cuando las líneas negras comenzaron a extenderse por su cuerpo. Rápidamente se recuperó y se puso de pie. Después de que le prometieran que sería ileso y simplemente cuestionado, ahora estaba siendo golpeado por algún jutsu desconocido. Esto fue un incumplimiento de su acuerdo y un ataque a su persona. Necesitaba volver a Izumi y Shizune de inmediato. Naruto solo necesitaba una mano para formar un clon de sombra, así que se rompió el hombro contra la ambu a su derecha antes de sacudir el brazo. Kage Bunshin no Jutsu, técnica de clonación de sombra. Fue sorprendido desprevenido cuando todo su cuerpo se sintió como si estuviera en llamas, y su clon se quedó sin existir de inmediato. Luego se derrumbó por el dolor, que parecía que el fuego lo estaba consumiendo de adentro hacia afuera. Encuadernarlo y meterlo en una jaula. Naruto escuchó a muy ordenar la ambu a su alrededor antes de que se desmayara. Fin de flashback en el presente Naruto suspiró. No podía creer que lo tomaran por sorpresa de esa manera. Se suponía que era uno de los shinobi más fuertes de Konoha, y de alguna manera fue llevado cautivo en contra de su voluntad por personas mucho más débiles. Sé que debería haber seguido mi propio consejo y haberme mantenido más atento. Pensó para sí mismo. Y esa es la última vez que voy a intentar resolver cosas así. La próxima vez, haré lo que mejor sé. Muy bien, escoria. Escucha. Soy Yamaguchi, uno de los guardias aquí en la prisión de Ozuki, pero para ti también podría ser un dios. El guardia declaró, después de que terminara de golpear al hombre que habló. ¿Prisión Ozuki? Naruto pensó para sí mismo en shock. ¿Me llevaron a la maldita prisión de Ozuki? ¿Para hacer preguntas? Ahora estaba seguro de que se metió en la mierda profunda. La peor parte fue que básicamente se ofreció como voluntario para esto. Mala, Kusa. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Les haré pagar por esto. Pensó para sí mismo. Durante su larga estancia, y muy probablemente permanente, en la prisión de Ozuki, hará exactamente lo que ordenamos. Si te decimos que te sientes, te sentarás. Si decimos saltar, saltarás. Si te decimos que te duermas, dormirás. Si te decimos que comas mierda, comerás mierda. ¿Lo he entendido? El guardia preguntó a los prisioneros frente a él. Naruto miró a su alrededor para ver las reacciones de los otros prisioneros. Los otros con él eran bastante diversos en su composición. Algunos eran altos, algunos eran bajos, algunos eran delgados, algunos eran enormes, algunos eran oscuros, algunos eran justos, algunos eran feos y algunos de ellos eran bonitos. Wow. ¿Ese hombre tiene algún tipo de doujutsu? Naruto pensó para sí mismo mientras miraba más de cerca al hombre de aspecto andrógino con el pañuelo verde. ¿Qué tipo de ojo era ese? ¿Un ojo blanquecino y púrpura con patrones concéntricos? Vio su atención a la situación cuando escuchó a alguien más hablar. Y si no quiero, la calló. Soy la anguila eléctrica de Kumo. No puedes decirme qué hacer. Gritó un hombre oscuro con un maug blanco que aparentemente era conocido como la anguila eléctrica de Kumo. El guardia se acercó a él hasta que estaba directamente en la cara del hombre. ¿Qué me dijiste, Escoria? El guardia gruñó amenazantemente. Parece que tienes problemas de audición, ¿eh? Dije, ¿qué? Sí. Yo. No lo hagas. ¿Quieres? La anguila eléctrica se reiteró en la cara del guardia. Supongo que tendré que hacerte un ejemplo, ¿verdad? El guardia le dijo al hombre. Eres bienvenido a intentarlo, Punk. El prisionero de Kumo desafió con una sonrisa. El guardia empujó al hombre hacia atrás para darle para desequilibrarlo, y también para darse espacio para balancear su palo. Sin embargo, la anguila eléctrica seguía siendo un shinobi, y el empuje hizo poco para afectar su equilibrio. Jaja. Como si me golpearas con esa torpe herramienta. La anguila eléctrica gritó mientras levantaba sus manos esposadas para formar un par de sellos de mano. La electricidad tendió brevemente por las manos del hombre antes de que se desvanecieran con el hombre colapsando de rodillas con un grito de dolor. Arc. Mi cuerpo está en llamas. El hombre gritó mientras convulsionaba de dolor antes de desmayarse rápidamente. TCH. Idiota. Naruto escuchó al hombre con los extraños ojos susurrar a sí mismo. Parece que ni siquiera necesitaré este club para tratar contigo después de todo. El guardia se dijo a sí mismo antes de patear al hombre un par de veces. Luego se recompuso y volvió a los otros prisioneros, cuando un par de guardias menores vinieron y pusieron algunas sales aromáticas debajo de la nariz del hombre Kumo antes de obligar al hombre a volver a levantarse con las piernas temblorosas. ¿Alguien más quiere probar algo? El guardia pidió a los prisioneros, atreviendo a cualquiera de ellos que desafiara su autoridad. No me importa si eras la anguila eléctrica de Kumo o el comedor de arena de Zuna mientras estabas fuera. Tu chakra está sellado con el tenro del director, lo que significa que no puedes usar jutsu aquí. Ahora básicamente eres un civil. Así que buena suerte intentando algo estúpido aquí. Los otros prisioneros vieron lo rápido que se derribó la anguila eléctrica y pudieron ver cómo el hombre apenas estaba de pie después de ser revivido. Decidieron que no harían una escena. El guardia miró a su alrededor con conjeción, viendo cómo pudo romper a este nuevo grupo de prisioneros. Se estaba volviendo bueno en esto, pensó para sí mismo. Su presumido silencio se rompió cuando escuchó a alguien toser ligeramente para llamar la atención sobre sí mismo. La sonrisa presumida del guardia se convirtió en un fuerte gruñido. ¿Y cuál es tu problema, escoria? ¿Tienes algo que decir? Naruto asintió con la cabeza. De hecho, lo hago. Me dijeron que muy me traería para que me cuestionara. ¿Dónde está? No puedes hablar del alcaide tan casualmente, escoria. Yamaguchi gritó mientras metía a Naruto en el pecho con su palo. Soy un diplomático de Konoha. No sé qué está pasando, pero te sugiero que no hagas eso. Naruto advirtió. El guardia estaba encantado de dar otro ejemplo a este prisionero rubio y orgulloso. No me importa quién diablos pensaste que estabas fuera de estas paredes. Mientras estás aquí, solo eres escoria, así que actúa así. El guardia respondió mientras continuaba asomándolo con su palo, con la esperanza de obtener una reacción violenta de Naruto, para que pudiera golpearlo. Naruto levantó sus manos esposadas y dejó el palo a un lado. Detén eso. Te lo advierto. ¿Me lo has alertado? Yo hago la advertencia por aquí, escoria. Yamaguchi gritó antes de lanzarse a Naruto con su palo. Naruto elmó fácilmente el golpe telegráfico, mientras que al mismo tiempo plantaba su pie derecho detrás del pie del guardia. Luego le metió el hombro para derribarlo. Tan pronto como Yamaguchi golpeó el suelo, Naruto pisoteó su muñeca con el pie izquierdo y usó su pie derecho para sacar el palo de la mano del hombre. Los otros prisioneros comenzaron a animar mientras los otros guardias comenzaron a apresurarse para vencer a Naruto. Naruto se preparó para entrar en una pelea de Taijutsu con todos los guardias, antes de que un fuerte aplauso los interrumpiera. Eso es suficiente ahora. Todo el mundo vuelve. Muy ordenó con una voz tranquila pero severa y autorizada, a la que los guardias obedecieron inmediatamente. ¿Por qué me has traído aquí, Mui? Naruto le preguntó al hombre. Kyabetsu te ordenó que me llevaras a un interrogatorio, no que me metiera en la puta prisión de Ozuki. Esto es un grave incumplimiento de conducta. Naruto gritó de ira. Deja de perder mi tiempo y hazme tus malditas preguntas y termina con esta tontería. Mui levantó las manos y formó un sello con la mano, lo que hizo que el cuerpo de Naruto se sintiera como si estuviera en llamas de adentro hacia afuera, haciéndolo caer de rodillas. Llegaré a ti cuando llegue a ti. ¿Por qué no esperas pacientemente hasta que lo haga? Mui respondió. Guardianes, eso es suficiente por ahora. Llévalos a todos a sus celdas. Ordenó, antes de irse. Naruto apretó los dientes mientras miraba la espalda de Mui mientras era arrastrado por los otros guardias. Ese puto cabrón, haré que se arrepienta de esto. Se gruñó a sí mismo con voz baja. En la celda 4C Naruto fue empujado más o menos en su celda con el hombre de aspecto bonito y la anguila eléctrica a un tambaleante de cumo, después de que les quitaran los puños. Ah. Carne fresca. Un enorme calvo, que era uno de los tres ocupantes preexistentes de la celda, gritó mientras saltaba de pie. Otro ocupante de la celda, que tenía el pelo castaño puntiagudo y era un poco más pequeño que el hombre calvo, se sentó ante la emocionante perspectiva de que los miembros más nuevos fueran la parte inferior del tótem de esta celda en lugar de él. Un hombre de aspecto mayor con el pelo gris corto que llevaba gafas reclinado en su cuna en la espalda, no se levantaba por los novatos, pero aún así les daba su atención. Entonces, ¿para qué sois novatos aquí? Vamos a poner en marcha una pequeña autopresentación. El compañero de celda calvo se lo dijo a los tres nuevos miembros. Tombre, solo eres un prisionero como el resto de nosotros. No me digas qué hacer. La angrila eléctrica de cumo respondió, todavía tratando de mantener algo de su orgullo. Oh, nos conseguimos un pequeño luchador, ¿verdad? El calvo dijo con una sonrisa. Puedes verlo por ti mismo, calvo. La angrila eléctrica de cumo respondió. No creas que puedes intimidarme. Puso los puños ahora que estaba sin esposas y se preparó para una pelea. El calvo se rió a carcajadas. Muy bien. Veamos qué tienes. La angrila eléctrica le cargó, lanzando varios golpes rápidos a su nuevo compañero de celda calva. El hombre más grande era sorprendentemente ágil por su tamaño y se agachó bajo los golpes de la angrila. Luego arrojó su brazo derecho sobre el hombro izquierdo de la angrila mientras plantaba su pie derecho detrás del cumo shinobi. Luego bajó bruscamente la parte superior del cuerpo mientras pateaba su pierna izquierda hacia atrás y lo golpeó contra el suelo, similar a un lanzamiento de judo. La angrila eléctrica de cumo hizo que el viento lo eliminara, creando una abertura que el calvo tomó para colocarlo en una bodega de sumisión. El calvo sonrió mientras ahogaba al hombre con el brazo alrededor del cuello. Podrías haber sido la angrila eléctrica de cumo, pero yo fui el interruptor trasero de igua. Nunca tuviste una oportunidad en mi contra en este lugar donde el jutsu no está disponible. La angrila eléctrica estaba a punto de desmayarse, cuando el hombre mayor de la habitación comenzó a aplaudir. Muy bien, eso es suficiente para los dos. Estoy seguro de que ha aprendido la lección, topo. Aunque el calvo era mucho más grande que el mayor, parecía obedecer sus palabras y soltó la angrila eléctrica de inmediato. La angrila eléctrica tosión mientras se levantaba, agarrándose el cuello que le dolía. No hay necesidad de pelear entre nosotros, compañeros de celda, ¿verdad? Mientras entendamos cómo funciona esta celda y respetemos los lugares de los demás, todos podemos llevarnos bien. El hombre mayor le dijo a los novatos. Empecemos de nuevo. Soy Shibukawa, el miembro de servicio más largo de esta celda. Y el jefe de facto de esta celda. El calvo llamado Dopo añadió. Shibukawa lo saludó con la mano. Todos somos solo compañeros de celda. No hace falta que me llames líder ni nada. Solo dame el respeto que se debe a un anciano. ¿Por qué no les muestras cómo se hace? Shibukawa se lo dijo a los miembros mayores de la celda. Bien. Soy Dopo. Anteriormente de Iwa. Me echaron aquí después de que un posadero se negara a darnos una habitación a mí y a mi equipo. Tuve que enseñarle algo de respeto, así que traté de maltratarlo, pero el estúpido hombre y sus hijos trataron de luchar. Entonces, ¿qué podría hacer? Acabo de actuar en defensa propia. Deberían haber sabido lo que pasaría cuando atacaran a alguien llamado el backbreaker. Entonces tuve que asegurarme de que no hubiera ningún testigo. Ya sabes. Cosas de ninja. Lástima que me perdí el más joven. El pequeño bastardo se escondía debajo de la cama. El calvo se lo dijo a los patos. Naruto no mostró mucho en su cara, pero estaba disgustado. Un asesino de niños. ¿Qué modelo de ser humano? Y soy Katsumi. También de Iwa. Acabo de seguir las órdenes de fumar a un traidor. Nunca especificaron cómo tenía que hacerlo. Aparentemente, un pequeño daño colateral del incendio que puse fue suficiente para encerrarme aquí. Bastante estúpido si me preguntas. Dopo se rió. Sí, que más de toda una parte de un pequeño pueblo. Eres escoria. Lo dijo de una manera alegre. Katsumi se encogió de hombros. Supongo que Iwa no aprecia la eficiencia como pensé que lo hacía. Los tres miembros mayores de la célula empezaron a reírse juntos. Naruto no pudo evitar hacer el más mínimo movimiento de su cabeza. Estos eran verdaderos escoria. Definitivamente no pertenecía aquí. Ahora que nos presentamos, ¿por qué no os presentáis a vosotros mismos? Shibukawa insistió. La anguila eléctrica de Kumo dio un paso adelante. Soy Kuronaji, también conocida como la anguila eléctrica de Kumo. Me echaron aquí después de emborracharme y divertirme demasiado con algunos de los servidores. No recuerdo lo que pasó, pero aparentemente no todos estaban de acuerdo. ¿Múltiples mujeres en una noche? Parece que tenemos un monstruo de la resistencia aquí. ¿Verdaderamente una anguila, eh? Dopu comentó. Kuronaji sonrió mientras levantaba las cejas hacia arriba y hacia abajo. Se podría decir que se familiarizaron mucho con mi anguila. Los tres miembros mayores se rieron mientras Dopu envolvió su brazo alrededor de sus hombros. Eres un tipo gracioso. Me gustas. Luchando un momento, luego mejores amigos en el siguiente, ¿eh? Weirdos Naruto se comentó a sí mismo mentalmente. ¿Y vosotros dos? Pregunté Katsumi. Vamos contigo a continuación, pañuelo. Dijo mientras señalaba al hombre de aspecto andrógino con ojos extraños con patrones de ondulación. El hombre se detuvo un segundo para pensar antes de hablar. Soy Rijusetsu. Estoy aquí porque estúpidamente no pude evitar que mataran a alguien valioso. Ah. Un compañero de fracaso. Bienvenido. Shibukawa dijo mientras se metió el brazo alrededor del hombro. Y finalmente, tenemos a una rubia aquí. Shibukawa dijo mientras se volvía para mirar a Naruto. ¿Quién eres y cuál es tu historia? Naruto se preguntó cuánto debería decir. Quería mantener un perfil relativamente bajo, así que decidió tratar de ser vago. Soy Naruto. Jaja. ¿Se llama así por la cobertura de ramen? Mira a cuyos padres no lo querían. Dopo dijo en broma. Naruto le dio un brillo. Si Dopo quisiera vivir, nunca más debería volver a hablar de sus padres. Naruto era mucho más pequeño que Dopo, pero algo sobre el resplandor frío que Naruto le convenció a Dopo de que no lo empujara más en este momento. Continúa tu historia. Dopo dijo, cambiando rápidamente el tema, mientras trataba de no mostrar ninguna señal obvia de intimidarse. Naruto mantuvo su resplandor durante un segundo antes de continuar. Estoy aquí, porque fui estúpido y me dejé poner aquí. Planeo arreglarlo pronto. Eh, espera salir. Preguntó Dopo. No lo aconsejaría. Shibukawa añadió. La seguridad aquí es una locura. Incluso si de alguna manera eres capaz de superar a los guardias y llegar a una de las paredes, esta prisión está en un acantilado con acantilados empinados con rocas irregulares en el fondo de un lado y un lago turbulento en el otro. Por lo general, no tendríamos demasiada dificultad, pero no poder usar el chakra hace que atravesar allí sea difícil. Por lo tanto, la única opción es bajar por el acantilado con la esperanza de no resbalar. Pero el verdadero pateador es el tenro. Una vez que llegamos a cierta distancia de la prisión, nos prende fuego. No ha habido nadie que haya podido escapar de esta prisión y vivir para contar la historia. Naruto se encogió de hombros. No dijo específicamente lo que estaba planeando. Todo lo que sabía era que saldría de aquí, de una forma u otra. El hombre mayor vino y también puso sus brazos alrededor de Naruto, teniendo tanto Ryuzetsu como Naruto bajo sus brazos, mientras que Kuronaji tenía los brazos de Dopo y Katsumi alrededor de sus hombros. Encantado de conoceros a todos. Ahora que nos conocemos, déjame decirte esto. Como miembro señor de esta celda, cuidaré de ustedes. Todo lo que tienes que hacer es escucharme, ¿de acuerdo? Ryuzetsu y Kuronaji asintieron con la cabeza. Naruto se enfató a un prisionero al azar tratando de imponerle su autoridad. Todo lo que podía hacer era no sacudir la cabeza. En la casa de huéspedes diplomática en Kusa Izumi caminaba por la sala de estar, mirando constantemente al reloj, esperando ansiosamente escuchar algo sobre Naruto. Esto está tardando demasiado. No hay forma de que lo sigan cuestionando. Izumi murmuró a sí misma. Fui estúpido. Nunca debería haber aceptado dejar entrar a Naruto solo para interrogar. Shizune pudo ver que Izumi estaba preocupada por Naruto y, francamente, se sentía de la misma manera. Los guardias frente a nuestra casa de huéspedes dijeron algo sobre lo que está pasando. Preguntó Shizune. Izumi sacudió la cabeza. Algo definitivamente no está bien. Esto está definitivamente más allá del alcance de lo normal. Tenemos que ponernos en contacto con el ocaje de inmediato y preguntar qué tenemos que hacer. Tal vez pueda lanzar un genjutsu a uno de los guardias para enviar un mensaje. Shizune agitó la cabeza. No creo que sea una buena idea, Izumi-san. Si de alguna manera pudieran darse cuenta de que lanzas un genjutsu a un kusashinobi, eso podría ser desastroso. Oye, ¿crees que haría un trabajo tan de mala calidad como para ser notado? Mi genjutsu es bastante bueno. Puedo hacer un buen trabajo. Izumi respondió a la defensiva. Shizune le dio una pequeña sonrisa para calmarla. No tengo ninguna duda de tu capacidad, Izumi-san. Es solo que tengo otra opción para nosotros. Solo quiero que tomemos la opción más segura. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Izumi. Tsunade-sama me enseñó el jutsu de invocación. Ambos firmamos el contrato de citación con las babosas. No soy tan competente como Tsunade-sama, pero es posible que pueda convocar a una babosa para que le entregue un mensaje a Tsunade-sama. Shizune respondió. Izumi dejó salir un pequeño silbato, impresionado. Ahora eso, es una gran opción. ¿Por qué no lo dijiste antes? Convoca, Shizune-san. Shizune asintió antes de respirar hondo, preparándose para un jutsu intensivo de chakras. Kuchiyos en un jutsu, técnica de summoning. Shizune gritó después de morderse el dedo y golpear la palma de la mano contra el suelo. Con una pequeña botanada de humo, una babosa del tamaño de un lobo apareció frente a Shizune. ¿Me has convocado, Shizune-san? La babosa preguntó. Shizune se ahogó un poco de su esfuerzo mientras asintió. Hice Katsuyu-sama. Necesitamos enviar un mensaje a Tsunade-sama con urgencia. Por supuesto. ¿Qué necesitas que le diga? Pregunté Katsuyu. Shizune miró a Izumi, que lo tomó como una señal para presentarse. Hola Katsuyu-sama. Soy Uchiha Izumi. Ella comenzó. Por favor, dile a Tsunade-sama que le diga a locaje que las cosas han salido mal. Muy mal.